Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Crecimiento de industria farmacéutica durante la pandemia generó más de mil empleos según informe del MIC. La industria farmacéutica registró un fortalecimiento de la empleabilidad en el sector con 14.500 empleos al cierre del año 2021, 1.084 más que en el 2020, año en que se declaró la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el perfil económico de las industrias de productos farmacéuticos de la República Dominicana. Los datos publicados en el informe que elaboró el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES establecen que las industrias de productos farmacéuticos, integradas por laboratorios, experimentaron un crecimiento de sus ventas de un 18.8% en el año 2021, atendiendo a la coyuntura pandémica y su aporte a las recaudaciones fiscales crecieron un 59.8%. En este sentido, el ministro Víctor Ito Bisonó destacó que continuarán trabajando para mantener un clima de estabilidad y confianza para proteger las inversiones instaladas y para que nuevos inversionistas también se sumen y apuesten a República Dominicana. En el MIC, somos mucho más.